¡Hola, chorecos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de esta año un poco. Yeye, ¿cómo estás? Bien, tú estás muy güero. Yo estoy muy güero, Yeye. ¿Te gustó el nuevo look? ¿Te gustó el video que hicimos con Pame? ¿Te divertiste haciéndolo? Sí, me divertí bastante. ¿Tenías nervios? ¿Fue el resultado que esperabas? Te ves muy guapo como siempre, mi amor. ¡Chis! Y bueno, Yeye, que hemos hecho muchas cosas del canal, que es de Toño un poco, jajaja. Pero, Yeye, nunca en la vida habíamos hecho un top y no se me ocurre un top más pertinente, Yeye, que el que. ¿Tú quieres decirlo o lo digo yo? ¡Fuck you! Top 7 de las 7 cosas que los niños de los 90, que los ahora jóvenes recordarán. Yeye, ¿entonces te parece si le damos cara a la lacrán y empezamos con este video? Dale. Entonces, Yeye, empezamos con el número 7. El número 7 es algo que no sé si tú tuviste, Yeye. El Game Boy. Yeye, ¿tuviste un Game Boy alguna vez en tu vida? No, yo no tuve Game Boy. Pues no sé, no me compraron Game Boy. Pero bueno, el mixto. Pero siempre lo quise, siempre quise. Sí, pues obviamente, todos lo queríamos, Yeye. Mis juegos favoritos, obviamente, eran el Pokémon Silver, el Pokémon Red y el Pokémon Yellow. Y Yeye, eran mis juegos favoritos para Game Boy. Y pues era una consola portátil, por si tú eres más chico de esta edad. Era como un tipo PSP, pero de los primeros. Y pues las gráficas no eran tan buenas. Se ponían unos cartuchos, lo metías. Y pues bueno, ese era el hermoso. Me extraño, sí me divertía. Porque además me acuerdo que me había comprado una lupita para ponerlo en la pantalla. Y que ya se alubrara. Antes le tenías que poner. O sea, ya si era de noche, ya no podías jugar. El número 6, Yeye. El Discman. Yeye, ¿tú tuviste un Discman? Eso sí tuve. Obviamente, tuviste un Discman. Yo recuerdo mucho toda la emoción que sentía cuando me compraba un portasidís. Ponías todos los CDs. Y ahí ponías tus CDs favoritos. Y pues yo, en mi portasidís era de 10 CDs nada más. Entonces no era mucho. No sé por qué tenía un disco de los Blackstreet Boys. Obvio, tenías Blackstreet Boys. Tenía un disco de Eminem. Maná, tenía un disco de... No sé por qué. Y bueno, Yeye nos hizo el favor de sacarnos su portasidís normal. Mira nada más, promoviendo la piratería, Yeye. Aquí guardabas tus discos y ya nada más lo traías en tu mochila. Y ya cuando te aburrías de cierto disco, ya nada más lo cambiabas. Era bastante incómodo, pero en su momento era lo que había, ¿no joven? Aparte era súper cool. Era súper cool. Si tenías tú tu portasidís, pues era bastante cool. Déjame te digo que mi portasidís era más cool que el tuyo, Yeye. Yo tenía uno rosita con ceroesito. Ah, o sea, este es el secundario. Pero cinco, Yeye. Yeye, no sé si tú jugaste con esto, pero yo era fan. Y era capaz de comprar unas papas, tirarlas nada más para sacarles... ¡Tazos! ¡Tazo! ¡Tazos! ¡Tazos! ¡Y cierro tu torre! ¡Daniel! ¡Agua vence a tierra y a fuego! Y había varios tazos, no sé si ustedes lo sepan. Pero los tazos más populares, Yeye, obviamente fueron los de Pokémon, los Metallics, los de plástico, los que eran como silverones. Pero también había tazos de los Simsons, entonces era súper chido porque tú salías y era ir a apostar los tazos. Entonces ahí se armaba, pues hasta la robadera de tazos. Yo era muy buena en tazos, ¿eh? Yo tenía mi portatazos, no sé. Ah, yo también tenía mi portatazos. Yo me respetaba y tenía mi portatazo. Yo tenía hasta micas para poner los tazos. No nos vengas a presumir aquí al canal, ¿eh? Y me acuerdo que era súper divertido porque apostabas y luego te enojabas porque te lo robaban. Era una buena manera de ser amigos también. Yo me acuerdo que cuando no conocía a la gente, me decía como, oye, ¿qué destazos? Y ya por lo general tenían. ¡Gracias, mañana! No sé si tú tuviste esta red social que es la pionera de Facebook, alias High Five. Yeye, ¿tuviste High Five alguna vez? Sí, claro. Yo también tenía mi High Five y no me llamaba Toño de Revere, me llamaba Toñín. Y mi foto de perfil era un peluche de Bart que me compró mi papá. Esa era la primer red social que salió, o bueno, de la que yo me enteré porque antes existía el MySpace y el Metroflo. Pero la que yo empecé a usar, la verdad, fue el High Five. Podías personalizar todas estas cosas, podías poner en las laterales de tu perfil como dibujitos y cosas así. Yo ya me sentía una tecnológica suprema. Estaba bastante chido, estaba bastante divertido, la verdad, Yeye. Pues bueno, el High Five siempre estuvo en mi corazón. Yo me acuerdo que cuando todos empezaron a cambiar a Facebook, como que yo me intenté resistir como unos meses. Ya después sucumbí al Facebook. Al número 3, Yeye igual era una red social, era la pionera del WhatsApp. Yeye, ¿sabes, tienes idea de cuál puede ser? ¿Messenger? ¡Exacto, Yeye! ¡El Messenger! Yeye, yo me acuerdo de todas estas cosas de cómo se iniciaba la sesión y le avisaba a todo mundo que tú habías iniciado la sesión, que estabas conectado, que no estabas disponible y pues yo me acuerdo de ese lenguaje de ¿qué? ¿1, 2, 3? ¿Qué más se ponía ahí? Eres súper buena onda. No me acuerdo de eso. No había emojis, ¿verdad? Tenías que poner los emojis con letras, así como... Carita feliz. 2B, 2B, 2XP, entonces así. Asterisco. Exacto. Y la número 2, Yeye, esa creo que a ti no te tocó tanto como a mí. Las máquinas de arcade, las famosas maquinitas, así como se les conoce aquí en México, no sé si en Latinoamérica, en Centroamérica también se les conoce así. Pero yo me acuerdo de verdad en pasar horas y horas y horas y horas y horas en esas malditas maquinitas porque además, Yeye, pues tú sabes que me ha... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Mis juegos favoritos para las arcades eran Metal Slug, Street Fighter, The King of Fighters y Marvel vs. Capcom, Yeye, esos eran los buenos. Le pueden dar like a este video, que también eran sus juegos favoritos. Me acuerdo que si estabas ya a punto de llegar, a punto de ganarle a Rugal con un varo y llegaba un vato, te retaba y te ganaba, tenías que perder tu juego y esperarte y volver a empezar desde cero. Entonces, tenías que estar concentrado en todo momento, Yeye, demasiada competencia. El número uno de este top y algunos siguen vigentes, Yeye. Yo me acuerdo que ya cuando éramos más grandes, bueno, no, una desde chico y la otra cuando éramos más grandes. Son dos programas de televisión, Yeye, que marcaron una época y no me vas a dejar mentir, Yeye, porque inspirado en este look, yo de chiquito me sentía súper Saiyajin. Sí, señores, sí, Dragon Ball Z. Estoy hablando, uno de los programas más icónicos de la televisión mexicana, aunque haya sido japonés, pasaba en el Canal 5 literal casi todo el día. Y ayer, una de mis fiestas de cumpleaños fue de Dragon Ball Z, mi piñata fue de Kakaroto. Me regalaron un punching bag de Kakaroto y lo poncharon ese día. Mis primos se pasaron de lanza. De verdad, era demasiado fan de esta caricatura. Tenía tres álbumes de Dragon Ball Z y mi mamá también se pasó de lanza y me los tiró un día y me dijo, pues yo pensé que no usabas esas revistas. ¿Cuáles revistas, mamá? El otro programa que también marcó una época, Yeye, Malcom, el de en medio, ¿te suena? ¿Lo llegaste a ver? Sí. Nos dio muchos momentos de diversión, Yeye. Me acuerdo de ver a Riz. ¿Quién era tu favorito? Riz. Riz era muy cagado. O Duy. Francis era más forzado. Sí, Francis a veces caía gordo. Francis era forzado. El futuro es hoy, oíste, viejo. Pero, Yeye, así termina nuestro top con estos dos programas tan hermosos, Yeye. Pero hay que hacer una pequeña atención especial para hacer más cosas que se nos escaparon. Los trompos, las canicas, los hielocos. No. ¿No sabes qué son los hielocos? Eran como unas cosas de plástico que se podían enfriar y echar a la coca para que te la tomaras fría. Pero eran también como unos muñecos. No. Te hizo falta ver más Bugs. Los cigarros de chocolate, Yeye. Ah, sí. Reino Aventura. Black Drive y a Willy en vivo y en directo. Los supercampeones, hablando de programas de televisión. Jugar Snake con tu Nokia. También eso era una joya. Y Super Mario 64. Y Yeye, gran juego. Me recuerda mucho cuando jugaba con mi primo porque él tenía el INE64 y ya no lo tenía. A mí me compraron hasta el GameCube. Entonces, Yeye. Bueno, de parte de Yeye, dice que adiós. Que se cuidan. Que se la wash porque les huele a, a, a. No vas a perder. No, déjalo. No, pero no, pate parte mía. Tú, dito de ti. Y bueno, amigos, se terminó lleno de nostalgia, lleno de buenos recuerdos, Yeye. Creo que estuvo bastante padre este video. Platíquenme si les gustó este top y si quieren que haga algún top de algo más. Yeye, ¿te quieres despedir? Muchas gracias por ver este video. Espero que ya estés suscrito. Comenta, comenta de qué más quieres que hagamos videos. Y Yeye, mucha razón. Tienes en lo que dijiste. Suscríbete, por favor. Nos ayuda muchísimo para que crezca este canal. Ahí vamos, ahí la llevamos. Pero se puede más. Hay que ser ambiciosos. Y que esta comunidad tan hermosa que estamos formando vaya creciendo, Yeye. Y pues bueno, ya saben. Entonces, se pueden suscribir. Pueden compartirlo. Comenten, compártanlo con sus amigos. Denle un buen like. Y Yeye, sin más por el momento. Yo soy Toño Agedre Vérez. Esto es de Toño Un Poco. Y recuerden, no me voy sin antes decirles que siempre hagan y aprendan de Toño Un Poco. Nos vemos en el próximo video. Adiós.